Mira, vamos a preparar la trampa, gente. Dos bombas en cada lado. 900 de IQ, gente. Y que las bombas se encarguen, tío. Mis bombas se encargan, tío. Mira, qué increíble, tío. Está guapísimo, tío. Gente, no podemos disparar y tenemos el detonador remoto, bombas y bombas teledirigidas. ¿Qué pasa con esto? Lo siguiente. Eso pasa. Es como tener mid-boys. Y ahora puedo moverlas por aprovechar. Mola, en verdad, ¿eh? Está guapo. ¿Por qué me da feto siempre, tío? ¿Qué le pasa? Es raro quejarse, pero pierde el sentido. No puedo, no puedo disparar. Vamos a pillar esto. Esto me viene bien. Toma, eso para vosotros. No sé por qué siento que a algunos no les mata. Ah, esos son inmunes al fuego. Claro. Estos gilipollas. Estoy quedando sin bombas, ¿eh? Vale, vamos a acabar esto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mata a eso, coño. ¡Ah! Ya me han golpeado. Toma, encerrado, perro. ¡Oh, esto es buenísimo! Tío, esto es un combo súper bestia. Fuera bromas. No. Esto me interesa. Un poquito de escudo. ¡Destruya, aniquila! Es buenísimo, tío. Hay ayudantes mucho peores que esta bomba. ¡Mátala! Lo empiezo a retirar, ¿eh? Me cago en todo. En la próxima tendremos bomba dorada, así que tampoco vamos a fustigarnos por ello. ¡Pam! No puedo disparar, ¿sabes? Es lo que hay. ¡Guau! Hostia, qué raro el layout, ¿no? Del mundo. Mira qué bonito, tío. Si es que... Bombas infinitas está bastante OP. Solo digo. Oye, esto funcionaría con Dr. Fetus. Va. Va. Vida sí me sirve. Que puede salir rollo Brim Bombs o cosas así, ¿no? ¡Ay! Me cago en su vida, tío. Claro, nos conviene... Nos conviene... Demonio, tío. ¡Guau! Es que... Es que ahora qué, tío. ¿Se te lanzó todo eso o qué? ¡Bum! ¡Ay, mierda! He puesto una bomba extra porque soy estúpido. ¡Meh! ¡La bomba dorada! Voy a hacer pacto igualmente. No me entusiasma nada de esto, pero voy a hacer pacto igualmente para que solo me salgan demonios. ¿Cómo veis el plan? ¡Ay! ¡Huye, huye, perro! ¡Huye! Así me gusta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bombas! ¡Ayúdenme! Gracias. Las bombas están rotísimas, tío, en este juego, ¿eh? Hay una batería, ¿eh? ¡Buah, de locos! ¡Buah, de locos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, menos mal, tío! ¡Buah, el mejor boss para las bombas! ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Uh, qué bien! Me hago más chiquito y más rápido. Me sirve, ¿eh? Y más exlex. La verdad es que quitan bastante, ¿eh? El fueguito de las bombas. No sé cuánto daño hará, pero... No está... Pero que nada mal, ¿eh? ¿Bosu? ¡Buah, por favor! Eh, vale. Más vida no quiero. Y esto es más vida. Pues dame más vida. No la quería, pero bueno. ¡Uh! Me juego... Me la juego aquí. Bueno. No me sirve de absolutamente nada. Más vida. Venga y... Venga y será por vida, gente. Es lo que más nos hace falta con los, la verdad. ¿Me puedo donar? No, ¿ese me da ítem de bombas? Le donamos. Bueno. Me ha dado mierda ahora mismo. ¿Más muy rápido con el fantasma? No, vamos. Igual de rápido que con lo otro. Lo que pasa es que te... ¡Oh, no! Me he dejado la bomba, chat. No podemos... No podemos esto. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede. ¿Qué hacemos? Tengo que limpiar esto, ¿vale? ¡Oh, Dios! Me he dejado la puta bomba. Me cago en mi vida. ¡Mira ese guppi! ¡Oh! ¿Me lo dio? Oye, pues lo acepto, la verdad. No puedo dar esto, ¿eh? Ahí vas. ¡Ahí vas! ¡Eh, planetario! Joder, si que... ¿Cómo? No me he saltado nada, ¿no? Me cago en... Me ha dado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué es todo esto? ¡Mata a ese, coño! ¡No puede salir! ¡Vamos! ¡Su puta madre! Bombas rápidas sería ahora lo mejor que tendría, chat. Porque me permitiría poner muchas bombas mucho más rápido. Que ahora mismo vamos... Me cago en... Un poco lentos. ¡Po de locos! ¡Uh, esto sí me gusta! ¡Uy! Quería explotar esto, pero bueno. ¡Luna! No me interesa mucho, Luna. ¡Guau! ¡De locos! ¡Gracias, juego! Vamos a mirar esto, ¿no? ¡Va, va, va, va! ¡Ah, me vacilas, tío! ¡Me vacilas, tío! Me voy a llevar porque son dos corazones azules, ¿vale? Las lágrimas me dan igual, pero... Los dos corazones azules me vienen muy bien. ¡Bum! ¡Marte! Me voy a llevar, tío. Imagina porque puedo entrar gratis en sitio, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos. Se ardió. Se ardió. Más vida para más pactos. Vaya. Y otra vez sin reroll, tío. Me cago en mi puta vida. Vale, esta vez no la liamos. Salió la cola, chat. Tengo que hacerlo. ¿Tengo? ¿O no? Porque estoy pensando. Las bombas me dan moscas de gupi. Porque igual no lo hacen. Pero igual sí. Nada, vamos a probarlo. ¿Qué más da? No hay miedo. A la verga. Lo dicho, vamos a probarlo como si estuviese 100% seguro que va a salir gupi, ¿sabes? ¡Wow! Tremendo dado tú. Gracias, mi pana. Y esto no creo que funcione. Pero por si acaso, ¿no? La verdad es que la cola de gupi, tío, me falta con el... Ojo de gupi. Porque con el ojo de gupi siempre sabes si abrir el cofre o no. ¡Uy, uy, 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 uy. Muy random todo. Gracias. Es la pollísima, tío. Es que siento que son como mid boys, tío. ¡Hostia, puta madre! Putísima madre, gente. Ya no necesitamos llaves. Ahora la cola de gupi es muy buena. Y si me quedase yo dentro de mis bombas ¿Qué me hacen? Nada Vale, triple redroll ¡Buah, qué bueno, ¿no? Toma, compa Aquí tienes otra Y aquí va otra ¡Buah, Elemental! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Voy a tocarlo Da igual, si no puedo pillar Es ilegal, ¿vale? Tenéis que entender que Cuando estamos jugando en no disparar Es totalmente ilegal pillar en cubo, ¿vale? Entonces me duele mucho lo que estoy a punto de hacer, pero Vale, me voy a quedar con El libro ¿Batería? Me quedaría con esto, ¿eh? Pero sería igual de ilegal Espérate que se ha mantenido ahí, cuidado Espérate que se ha mantenido... ¡Ah, se fue! Cofres dobles Venga Para cuando vayamos a H esto o algo Más velocidad Vale, no le voy a decir yo que no Eh, vale Gastamos aquí Biblioteca Bookworm Me vale de algo La verdad, absolutamente no Pero mira esto ¡Pum! Increíble Pero mira esto ¡Bum! Libro de bebeza Ni gente Visteis eso, ¿no? Visteis Siempre funciona No me jodas que me va a dar Fueguitos de bomba Pero, 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 pero Si ahí no está el libro Oh, oh Oh, oh Estamos en problemas, chat ¡Oh! ¡Bombas! Alegrarme por un ítem de bombas Es lo impensable Es que ahora como me disparen a estos fueguitos Se va a liar que flipas Ahí va Ah, bueno No soltan bombas Es raro Creía que sí que soltarían Nada, gente Un piromanía aquí y listo Fuerza inversa Eso es básicamente Carta de Gana A quien quieras Cuando quieras Así que nos la llevaremos ¿Me sirve de algo? Bueno Total Se va a acabar Exactamente eso Vale, me llevo esto Y ya está ¡Hostia! Ahora dis... No voy a caer Disparo bastante Si quisiera Mira todo lo que disparo Puedo recargar en la... Boss Rush Toma, Mother Toma Toma Mierda No puede ser que haya fallo Se está muriendo del veneno Grandes Grandes Vale Vamos a llevarnos Polaroid PepsiFly PepsiFly Siempre en mi equipo Vamos a matar A pasar un par de rondas Esto Para recargar solo Así puedo echárselo otra vez A la tienda A la tienda Hijo de puta Me sirva Me sirva Guau Porque va tan lagado Guau Que bueno Una percha PHD Esto si me gusta Además esto me quita un ítem De... De la tienda Brutal tienda también Gracias Vale Me gustaría Tirar un rerón En la tienda La verdad Uy este Nada No Aunque me dé el caballo blanco Tío Y la sala del demonio Que cabrón Mira vamos a hacer Vamos a preparar la trampa Gente Dos bombas en cada lado Ok 900 de IQ Gente Y luego una en cada eje cardinal Y que las bombas se encarguen Tío Ah que han tocado monstruos Cuatro monstruos Mis bombas se encargan Tío Mira que increíble Tío De locos Está guapísimo Tío Me vale verga La verdad En verdad Porque se ha empezado a ir mal Desde el libro de Beza Ni creo yo ¿No? Hombre Una sala de pinchos Que loco Me gustaría que valiese Pero si legal Mierda No Lo he gastado sin querer Tío Ay que va Es un fallo tonto En verdad Si que se ha sido sin querer Pero Pero bueno Ha pasado gente No vamos a llorar por ello Siguiendo mal Siguiendo lag Y me estaba tocando Un poquito Lo que vienen a ser Siendo los cojones Lo peor es que el libro de Beza Y encima me ha dado pacto Tío De ángel A ver si me quedo sin fuego Es que tío Disparó muchísimo No se me ha quitado hasta Ahora estoy disparando yo No 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 Bueno Puedo no disparar Pero coño Va mal ¿Qué está pasando tío? Un poco tarde para esto Pero bueno La mochilita Steam descargando actualización Extrayendo paquete Puede que haya sido Steam Que porque se acaba de actualizar Va muchísimo mejor cabrón Algo había Yo creo que era la actualización Esa de Steam Gente Cualquier hit Que nos hubieran dado antes Era por el lag Cualquiera El que sea Muérete ya Madre mía Cuatro Lucky Penis Hemos pasado de uno a cinco De suerte Del tirante Tenemos carga Oh dios mío Y esto es que Uy los mato así Los mato así Los mato así Voy a poner esto aquí Porque así el fueguito Me va a cubrir Bueno la verdad Vamos Vaya Guppy Ok gente Aquí está la movida Nos la jugamos Con el Hush Tenemos a Guppy Y vamos a comprobar Si las bombas Nos dan Moscas Nos la jugamos Si hemos perdido No hemos perdido No pasa nada Mira veneno Me viene bien Bueno no Porque son solo Las lágrimas En fin Vale voy a pillar esto Y esto Uy Vale basura aquí Ok Pero gracias a esta carta Podemos hacer un reroll Me la pela el reroll La verdad Bastante bien Hacer esto Muy pocos itens de bomba Tío Nos los damos Nosotros Simplemente para mejorar Esto un poco Si no Va venga va Gente mira Solo esto Vale Mega Y Vale Y fast bomb Gente Ahora estamos finos Vale Ahora estamos finos Me voy a quedar con esto Por si acaso Ay que puedo llevar los dos Es verdad Se me había olvidado Y con la fuerza No debería No me debería molestar Voy a quitar ese trinket Porque no me sirve De un huevo Bua 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 ¿Qué es eso? Boom Bua bua El fast bomb es la polla Tío ¿Qué cojones? ¿Habéis visto la vida? No sabía que le podías Bajar tanta vida Del tirón a los bosses No sabía eso ¿Lo sabíais vosotros? Pues hemos perdido La oportunidad De hacerle one hit O sea Podemos intentar Hacer a mega satán Solo nos hemos dado Dos ítems tier 2 Es muy bien Yo creo que Isaac nos va a costar Vale Y otra confirmación Es que Guppy Si me da moscas Con las bombas No con el fuego Pero Si con la explosión Confirmamos ¿Qué es esa carta? Somos sacerdotes Gracias 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 Me viene pero que muy bien No gastes la fuerza Puedo tirar esto aquí Boom Money is power No le voy a decir que no A más 3 de daño Por la cara Otra vez Dinero infinito Con money is power Que bonito 105 monedas De pronto Por una vez Se juntaron El deep pocket Y el money is power Dos de diamantes Jamás Un money is power Me había venido Tan bien Como ahora mismo Como chat Isaac Adiós Isaac Es bonito eso Es bonito Con dobles cofres Y cosas así Guay Basura por un tubo Vale Voy a llevarme Esto Boom Esto No puedo Tío No puedo Si pillo eso Bueno no Es buenísimo No pierdo Porque los exploto yo Mira Grande Me ha dado algo Gua 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 Y esto Me da pela Pero bueno Más Sinergia con bombas Gracias Tío Ahora me están viniendo La sinergia con bombas Tócate los cojones Me voy a quedar con esto Vaya tío ¿En serio? Bueno es un doble error Ahí Vaya ¡Eh! Se han cambiado cosas ¿Tú? Madre mía Que montón de mierda Ok A ver que tal Blue baby chat Mira 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 Que bonito Y vuelven todos A por él Oh Que bonito Tío Las bombas Scatter Scatter bombs Estas han sido Lo mejor que hemos pillado Cabrón Me ha llegado a pillar El muy puerco De mierda Tío Yo aquí perdiendo vidas Como un campeón Boom Que basura Absolutamente todos Boom A mi tío La verdad Me están grabando Es que es la polla Tío Quitan tanta vida Bombas de fuego Dos Gente Mira lo voy a tirar Yo que se Espera No Uh Mira Más Uy Pero me han quitado Una cosa ahí Me han quitado Cosas A ver Estamos bien No me puedo quejar Me llevo esto Me llevo la depresión Y me llevo esto Tío Y me llevo esto Porque me la pela La verdad Sinceramente Me da tanto igual Como no voy a disparar Hostia la llave Buena data esa Vale a ver si no podemos saltar fases Porque sería la pollísima Tío Vale mira La lanzadera No Fuck Quería meter muchas más Tío bueno Boom No What El orbital Cabrón Que está pasando Como de bonito Ha sido eso Claro Como he pillado Lo de En la En los vitales Y no sé como se llama Tío Que las lágrimas Giran alrededor Tuyas Giran alrededor De las bombas Cabrón Que cojones Ay no llegan ahí Que bonito Es la putísima Polla Vale Voy a poner muchas bombas Ahora Ahí va Vida No fue tanto One shot Tampoco han explotado Todas las bombas Y nunca sale delirium Me cago en mi vida Vale esto está guapísimo Gente Al final mola Porque han salido Muchas cosas de bombas Me habría gustado Que se le dicen Más durante la run Pero bueno Brutal Brutal Chau 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 Gracias por ver el video.